Amigos de Tendencia Internacional, el día de hoy yo me vine a conocer todos los detalles de la presentación del Cascanueces, mismo que se estará presentando acá en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, a partir de este 9 de diciembre hasta el 22 de diciembre, con diferentes funciones a partir de las 6 y 30 de la tarde. Aquí les dejo parte de lo que será este gran show que una a los venezolanos. Niños a partir de 4 años podrán disfrutar del show. La maestra Elisa Vegas con su Orquesta Sinfónica Ayacucho dirá presente una vez más en las instalaciones de la Sala Ríos Reina para deleitar a todos los visitantes, en combinación con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Las entradas oscilan en un monto de 5 a 40 dólares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.